¡Aplausos! 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 de Dios y ti volando por sobre los andes como un guardián de Señor y ti no hay nunca de amor de paz de volar sobre el amor y caigo en la cena del sol de alma a alma y de la y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!